El español Rafael Nadal regresará a las pistas en el torneo de exhibición de Abu Dhabi en diciembre, anunciado el propio jugador en redes sociales. El zurdo español regresará a esta competición donde ha triunfado en tres ocasiones. El torneo se disputará del 29 al 31 de diciembre en el Internacional Tennis Center y contará además de Nadal con el británico Andy Murray, el francés Joe Wilfred Zonga, el belga David Goffin y el checo Thomas Berdich. Nadal se dijo emocionado al anunciar que su primer torneo de vuelta será en Abu Dhabi y con ello el jugador español que puso fin a la temporada renunciando a los torneos de Basilea, Paris-Bercy y Masters para recuperarse de su lesión en la muñeca. Además Nadal jugará después el torneo de Brisbane en vez del de Doha como preparación para el abierto de Australia.